En este tutorial te voy a explicar paso a paso cómo configurar tu Tresor One en tu ordenador para poder enviar y recibir criptomonedas de forma totalmente segura y correcta. Te recomendaría ver este vídeo la primera vez totalmente de seguido. Punto número uno para que te hagas una idea del tiempo que vas a necesitar tener y punto número dos también para que entiendas los pasos que vas a necesitar seguir. Yo dejaré el vídeo dividido en capítulos para que si tú lo quieres utilizar de guía mientras estás instalando el tuyo te resulte muchísimo más sencillo. Vamos a empezar este vídeo haciendo una breve comparativa entre el Tresor One que es el que vamos a utilizar para este tutorial y el Tresor Model T para que veas principalmente cuáles son las diferencias y cuáles de estos dos es el que se adapta mejor a ti. También vamos a hacer un unboxing de este Tresor One y luego vas a aprender a configurarlo totalmente desde cero utilizando la aplicación Tresor Suite para que al final del vídeo sepas perfectamente cómo enviar, recibir criptomonedas de forma totalmente segura ya sea desde otro wallet o desde un exchange. Ahora vamos a ver las principales diferencias entre el Tresor One y el Tresor T pero antes de decírtelas lo que quiero que sepas es que siempre te recomiendo comprar tu Tresor a través de la página oficial de Tresor.io que yo te voy a dejar el enlace para acceder a ella en la descripción del vídeo. Además, si tú compras tu Tresor directamente desde ahí que sepas que estás haciendo un favor increíble al canal. Las diferencias entre el modelo 1 y el modelo T son muy importantes por lo que te recomendaría estar atento en este apartado. La principal diferencia entre el modelo T y el modelo 1 es que el modelo T cuesta 219 euros y el modelo 1 cuesta 69. Luego obviamente podemos ver algunas diferencias más que nada estéticas ya que el T es de pantalla táctil y el 1 que es el que vamos a ver a continuación es de dos botones. Luego por ejemplo en el T tenemos el USB para conectar al iPhone mientras que en el 1 no lo tenemos y la principal diferencia que es muy importante para ti es que mires las criptomonedas que tú holdees y antes de comprarte un aparato u otro mires si está soportada o bien sea por el modelo 1 o bien sea por el modelo T. Por ejemplo, y poniéndote un ejemplo aquí muy rápido si quisiéramos buscar XRP porque es la criptomoneda que nosotros holdeamos podemos ver que solamente la vamos a poder holdear en el modelo T. Por lo tanto el 1 ya no te valdría. Así que antes de decidirte por uno u otro te recomendaría mirar aquí si las criptomonedas que tú estás holdeando se soportan en el 1 o en el T. Respecto a las aplicaciones nativas de Tredsor es exactamente igual para uno y para otro respecto a la seguridad, la entrada del pin y de la contraseña es directamente la pantalla táctil mientras que en el 1 es a través de la propia aplicación bien sea del teléfono móvil o del ordenador. Y es importante que sepas que ambos son de código abierto. Ahora vamos a ir con el unboxing pero quiero que sepas que el mejor momento para adquirir un Tresor, un hardware wallet como este es ahora y te explico muy rápido por qué. Porque se vienen las regulaciones criptográficas y esto lo que va a significar es que muy probablemente de aquí a los siguientes meses o un año para poder comprar un aparato de estos nos van a pedir que nos identifiquemos con nuestro documento de identidad. Ahora mismo podemos hacerlo de forma totalmente anónima por lo que creo que es un buen momento para poder adquirir el tuyo. De lo primero que tenemos que asegurarnos es que nuestro dispositivo no haya sido manipulado y que la caja esté en perfectas condiciones y sobre todo que la envoltura esté en perfecto estado teniendo muy en cuenta este sello que vemos aquí abajo y este otro sello que vemos aquí arriba. Ya que de no ser así, te recomendaría devolverlo ya que en este caso merece la pena ser lo más precavido posible. De todas formas, si lo has comprado a través de la página de Tresor no deberías tener ningún problema. Por lo tanto, voy a proceder a abrir la caja. Tenemos que fijarnos bien que este sello de aquí arriba esté bien colocado al igual que este sello de aquí abajo los cuales voy a proceder a quitar y normalmente debería de costar un poco hacerlo. Hemos quitado el primero Hemos quitado el segundo Como ves, no es tan sencillo y ahora la caja debería venir bastante bien pegada en este aspecto que muchas veces, de hecho, para poder abrirla vas a tener que romper directamente la caja. Finalmente, como puedes ver estoy teniendo que romper la caja para poder abrir el Tresor pero bueno, eso denota que la caja estaba bien cerrada Ahora, una vez sacamos todo lo que hay dentro como puedes ver son las cosas que tenemos aquí no había absolutamente nada más en la caja ¿Y qué tenemos y qué es lo que te tienes que encontrar? En primer lugar, estas dos pegatinas Bien, esta de Tresor negra y esta de Tresor blanca Luego, bueno, tenemos otra pegatina más Luego tenemos este cable que es con el que vamos a conectar el Tresor a nuestro ordenador Luego tenemos aquí nuestro Tresor dentro de esta funda como de goma espuma bien, que debería venir con un plastiquito como tú ves ahora mismo aquí en pantalla bien, lo voy a dejar aquí y luego por otra parte vienen aquí las instrucciones bueno, como siempre algunas pegatinas más y lo importante, bueno dentro de estas instrucciones lo que tenemos que tener presente es que aquí nos va a dar para escribir nuestra frase semilla donde la podemos escribir luego de todas formas, luego más adelante te dará algunas recomendaciones de dónde poder guardarlas y aquí tenemos las instrucciones bueno, aquí volvemos a tener otro apartado para guardar la misma frase semilla para guardarla dos veces y aquí lo primero que nos está diciendo es abre la caja y ve a Tresor.io.start que es a donde vamos ahora y que sigamos las instrucciones así que vamos a ello ahora, lo primero que vamos a hacer aparte de venir a Tresor.io barra start es conectar nuestro aparatito que como puedes ver vamos a hacerlo a continuación bien, un poco difícil y ahora tendrías que ver una pantalla como esta que nos dice bienvenidos por favor visita Tresor.io barra start vamos a dejar aquí el Tresor aquí lo vamos a dejar así que ahora vamos a venir a la página y le damos directamente a descargar para ordenador que sepáis que también hay una versión web de todo esto que la podéis utilizar de aquí si no queréis descargar la aplicación aún así me parece más seguro tener la aplicación descargada pulsamos aquí como veis en la parte de arriba en toda la derecha por lo menos en mi ordenador usando Chrome se va a empezar a descargar pulsamos el archivo y ahora directamente le doy a que meta la aplicación de Tresor donde las aplicaciones del ordenador así que vamos a empezar con la instalación me está diciendo recopilación de datos anónima todos los datos son anónimos y se utilizan únicamente con fines de desarrollo prefiero que no recopile ningún dato confirmar ahora comprobación de seguridad configurar Tresor vamos allá va a llevar unos 5 minutos nos pone aquí instalación del farware vamos a darle aquí en el Tresor todavía no nos está diciendo como podéis ver absolutamente nada así que vamos a darle aquí nos dice que se está instalando va a tardar unos segundos como podéis también se puede apreciar la instalación dentro del propio Tresor en la propia pantalla y después de aproximadamente un minuto ya está instalado ahora se está procesando dentro del Tresor y me vuelve a mandar a la propia aplicación me dice que se está validando el firewall y ahora le voy a dar directamente a continuar ahora me pregunta que quiero crear una nueva wallet o resetear una que ya tenía le voy a dar aquí a crear una nueva wallet le voy a decir que quiero tener una copia de seguridad estándar que es decir la frase semilla nos la va a dar a continuación y aquí nos dice realmente quieres crear un nuevo wallet le vamos a dar aquí al botón bueno voy a quitar esta pantallita para poder tocar mejor los botones y le voy a dar aquí directamente a confirmar me dice que se está procesando y me dice necesitas mi Tresor crear copia de seguridad venimos aquí y nos dice tu copia de seguridad te permite recuperar tus fondos en caso de pérdida o deterioro nunca tomes una foto ni hagas una copia digital de tu copia de seguridad es decir de la frase que nos va a dar a continuación mantén tu copia de seguridad protegida y nunca la compartas bien vamos a marcar todas estas casillas como veis aquí en pantalla que nos está pidiendo esto lo voy a poner aquí ahora vamos a darle a iniciar copia de seguridad confirmar en Tresor y ahora como veis ya me está dando la primera frase la primera palabra de mi frase secreta es muy importante por ejemplo la primera vez la podemos apuntar en estos libritos que nos ha dado aquí perdonad pero es que hacer esto grabar a dos manos con la pantalla es un poco complicado aquí voy a apuntarla la primera vez solo nos va a dar la frase una vez para apuntarla es importante que la apuntemos bien yo recomendaría aquí tomarnos el tiempo necesario para apuntarla quizá en las dos libretas y verificar que todo sea correcto y no guardes la frase no le hagas una foto lo mejor siempre es tenerla aquí y ya luego pensarás donde es mejor guardarla o más seguro guardarla para ti yo voy a apuntarla cuando ya tenemos la primera palabra apuntada directamente le damos aquí al botón a siguiente y nos va a ir dando una frase tras otra yo directamente esto lo voy a hacer de seguido una vez ya hemos anotado las 24 palabras de nuestra frase secreta aquí le damos aquí a continuar y como veis nos va a volver a enseñar la frase secreta para que confirmemos que la hemos apuntado de forma correcta ahora una vez hemos hecho todas las comprobaciones le damos aquí a finalizar y ahora directamente como veis aquí en la pantalla me ha cambiado y me pone continuar con el pin así que vamos a darle aquí y nos va a decir establecer pin voy a darle y ahora me dice confirmar en tresor vamos a crear un pin este pin sirve para que cada vez que querramos hacer una transacción enviar o recibir criptomonedas vamos a tener que tener acceso a nuestro aparato y cada vez que querramos tener acceso a nuestro aparato no nos va a pedir toda la frase de 24 palabras que acabas de anotar sino que te va a pedir el pin para desbloquearlo por lo tanto es importante que este pin lo guardes y lo recuerdes que sea algo sencillo para ti si pierdes el pin bien tendrás que restablecer tu wallet y para ello necesitarás la frase secreta de 24 palabras que acabamos de apuntar dicho esto le voy a dar aquí a confirmar me ha dejado durante unos momentos de grabar la cámara del teléfono móvil porque se me ha llenado el espacio cosas que ocurren por grabar con dos cámaras pero básicamente lo que me has escuchado decir aquí es ir continuando y también ahora vamos a establecer el pin el pin como veis me va a aparecer en dos formas como lo puedes estar viendo en este instante voy a tener unos números que estoy viendo aquí los cuales representan el número que yo pongo aquí por ejemplo si quisiera que el primer número fuera el 7 pues tendría que pulsar este de aquí ahora una vez pulsado el 7 ahora vuelvo a pulsar por ejemplo que quiero el siguiente pin que es el 1 y le doy a introducir pin directamente ahora lo vuelvo a probar que lo confirme en Trezor como veis me ha cambiado los números para que me resulte un poco más difícil ponerlo que me garantice que los voy a poner bien 7 ahora el 1 está aquí abajo 1 y le doy a introducir pin verificando y aquí como podéis ver ya me dice pin activado le doy a continuar y ahora me va a decir que monedas son las que yo quiero activar dentro de mi monedero puedo buscar alguna que no esté aquí pero vamos a suponer que yo aquí quiero tener seleccionadas Bitcoin bien la voy a tener seleccionada aquí Ethereum y por ejemplo Dogecoin bien por poner algunas de estas criptomonedas si a ti te interesa otra le puedes dar aquí a buscar y aquí directamente la buscas le vamos a dar a configurar a completar configuración y ahora nos dice configuración completada edita nombre voy a poner aquí por ejemplo y ahora accede a Trensor Suite y ahora ya directamente estoy en la aplicación me dice seleccionar el tipo de wallet wallet estándar y aquí en porfolio aquí bueno aquí como podéis ver me empieza a estar cargando y tenemos el porfolio vacío obviamente no tenemos nada de dinero ahora vamos a podemos dar a comprar o a recibir obviamente yo le voy a dar aquí a recibir ahora para que veas como enviar y recibir criptomonedas vamos a hacer la prueba con bitcoin lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es la dirección donde tenemos que enviar así que le vamos a dar a mostrar dirección completa y como veis aquí en el Trensor directamente ya me está dando la propia dirección la que tengo aquí en pantalla para poder confirmar que es correctamente le damos a confirmar y directamente aquí tenemos copiamos la dirección y ahora directamente nos vamos al exchange entonces copiamos la dirección directamente nos vamos al exchange que utilicemos que yo en este caso voy a utilizar coinex que si te quieres registrar en este exchange te dejo el enlace en la descripción del vídeo es uno de mis exchanges de confianza pero realmente puedes utilizar el que tú quieras es igual en todos te vas al apartado de cuentas pot le das aquí a retirar será así en cualquier exchange y aquí en la dirección de retiro pegamos la que acabamos de copiar sería interesante sobre todo cuando hagas grandes cantidades que compruebes que coincide la dirección que has copiado de la que has pegado porque en algún momento te podrías llegar a llevar algún susto entonces vamos a darle a transferir todo que estaríamos hablando que sería unos 28 dólares aproximadamente le damos aquí a retirar y bueno ya son las típicas comprobaciones que te va a pedir el exchange ya está la cantidad de bitcoin en este caso enviada por lo tanto ahora me toca esperar a recibirlo dentro de mi wallet dentro del treasure una vez nos han llegado los bitcoins a nuestro wallet de treasure como puedes ver aquí esto me ha llevado unos minutos ya tenemos los 30 con 29 USDT aquí bueno tenemos básicamente la apariencia que puedes ver aquí el dashboard donde puedes ver todo el dinero que tienes en todas las criptomonedas junto o lo puedes ver aquí en cuentas según las criptomonedas que hayas activado también le puedes dar aquí a más para agregar alguna criptomoneda que no tuvieras actualmente ahora bien yo quiero retirar este bitcoin y quiero devolvérmelo al exchange ¿cómo se hace? es muy sencillo venimos aquí al apartado de cuentas le damos aquí a enviar y ahora nos va a pedir la dirección y la cantidad para la dirección venimos al exchange en este caso elegimos la criptomoneda bitcoin le damos aquí a depositar le damos aquí a confirmar y nos va a dar la dirección repito esto es igual en todos los exchanges utilices binance buybit o kex bitbabo el que sea vienes aquí le das a copiar dirección la copiamos volvemos al apartado de treasure aquí directamente pegamos la dirección en la cantidad le vamos a dar a enviar el máximo obviamente nos van a cobrar un pequeño fee que es lo que cuesta hacer envíos que estamos hablando que es de 0,94 centavos de dólar le damos a revisar enviar y ahora como puedes ver en pantalla se nos va a activar para que pongamos el pin en el treasure que habíamos puesto antes en el treasure te van a aparecer los números en un orden y tú según el orden que tiene el treasure ahora con los números tendrás que seleccionarlos aquí una vez hemos puesto el pin le damos a introducir y directamente en el treasure nos va a preguntar si queremos confirmar la transacción le damos al botón derecho al botón de confirmar le volvemos a dar al botón de confirmar y ahora directamente ya en la pantalla como ves le damos a enviar y ya se procesa el envío ahora como podéis apreciar ya me ha llegado el depósito está en pendiente debido a las confirmaciones que hacen falta por la red de bitcoin que es un poco lenta por lo tanto en breve se me actualizará aquí el saldo y como podemos ver directamente en treasure ya se me ha descontado podemos ver que recibí 30 dólares y luego envié 30 dólares por lo tanto ahora ya sabes cómo configurar tu treasure totalmente desde cero que por cierto cada vez que lo quieras utilizar tendrás que conectarlo para poder acceder a la pantalla e introducir tu pin ya sabes cómo configurarlo desde cero ya sabes cómo añadir criptomonedas y también sabes cómo enviar y recibir criptomonedas desde aquí oye si este vídeo te ha gustado pero más que gustado te ha resultado útil y gracias a él has podido y te ha sido más fácil toda esta instalación te pediría que le dieras un buen like y nada no me lío más muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y y y y